Desde Enlace Radio 6AM se conoce información importante sobre el pago de ingresos solidarios. Las personas que en el mes de diciembre del año 2022 no cobraron este beneficio tendrán la oportunidad de reclamarlo desde este martes 30 de mayo hasta el próximo jueves 15 de junio. Nosotros el día viernes nos llegó ya la información en donde nos dicen que van a haber pagos extraordinarios de ingresos solidarios son aquellos pagos que en diciembre no cobraron, o sea, los pagos 32 y 33. Entonces, aquellas personas que no pudieron cobrar por X o Y motivo, pues a partir del día de hoy hasta el 15 de junio se estarán dando estos pagos. Estos son los últimos pagos que quedaron de aquellas personas que no pudieron cobrar. También hay que tener en cuenta que aquellos pagos, se van a dar también pagos especiales para los pagos desde el pago número 30 hasta el 33. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues ustedes van y cobran a los puntos de pago de Supergiro La Perla y llegan allá y cobran su paguito. No van a haber más pagos de ingresos solidarios, solamente son los pagos de aquellas personas que no pudieron cobrar. Aproximadamente 1.300 ciudadanos en Barranca Bermeja no cobraron el beneficio de ingresos solidarios en el mes de diciembre del anterior año. Las personas que deseen tener más información sobre el pago podrán hacerlo ingresando a las páginas y redes sociales de Familias en Acción y Prosperidad Social. Entonces, nosotros junto con la Alcaldía Distrital, con el enlace municipal de Familias en Acción, que es Diana Solano, se van a estar enviando por las redes sociales, se van a publicar también en las carteleras de la oficina de enlace, aquellos beneficiarios para que por favor se acerquen y miren si ustedes aparecen en esos listados. Entonces, y por las redes sociales se van a estar también divulgando esta información. Creo que a partir de hoy, porque todo fue muy rápido, todo nos salió así como de un día para otro, pero ya a partir de hoy se está divulgando estos listados para que por favor vayan y cobren. Estas personas que aparecen ahí no son todos los de ingresos solidarios, solamente los que no cobraron y los que aparecen en esos listados. Amanda Calao, directora regional del Magdalena Medio de Prosperidad Social, extiende la invitación a todas las personas beneficiarias de este apoyo económico a revisar los listados en las diferentes páginas y hacer el respectivo cobro. Los estoy invitando a todos entonces a que se acerquen, primero que todo verifiquen si ustedes están en los listados que tenemos publicados por medio de la alcaldía distrital, igualmente pueden dirigirse a nuestra regional, aquí al lado de Enlace Televisión, en donde nosotros estaremos prestos en informarles si salieron en ese listado para que por favor vayan y cobren. Los ciudadanos que deseen cobrar este beneficio podrán hacerlo acercándose a los puntos aliados de prosperidad social como lo es La Perla y Supergiros.